El patrullero está allá, allá no, no te pegues tanto. Ya lo que no está el patrullero, justo ahora no está, mira. Acá va a entrar, mira. Bueno, dame tu número. Uy, mirá. No, 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 yo voy a llamar. Ahí se me ha hecho. Guarda, vete, pero no va a puerto. ¿Alguien pasa ya? ¿Pero no está llamando? No. No, 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 no. Gracias.